¿Cómo lo ves, Holder? ¿Está allá, Holder? ¿Cómo anda, mi amigo? Perdón, otra cosa que quiero decir antes de que empiecen a bailar. La invité a tu mamá, sin que vos sepas, perdón, a que venga al programa de mañana. Te quiero decir que la voy a hacer viajar mañana para que venga. No te pongas mal. Sé que a vos no te gusta que se le encarren a tu vieja. Pero como viene el fin de semana, yo tengo unos problemas en los pies tremendos. Me gustaría que el sábado hiciéramos unos mates en casa y me hiciera podología, reflexología y todas esas cosas. Tengo un par de callitos. Y un par de uñas encarnadas que tengo ahí en el pie. Y me gustaría que viniera con esa ropa que trajo el otro día. Pero nada más que por eso... No, porque quiero subir a mi historia de Instagram, quiero subir a promocionar la ropa de tu vieja, que es una cuestión de promoción. ¿Ok, hijastro? No va a pasar igual. Marce, Marce. ¿Cómo hijastro? ¿Quién me llamó? No va a pasar, Marce, no va a pasar. Ah, perfecto. No va a pasar que sí viene, boludo, ya le invité. Está viniendo mañana, viene tu vieja. Bueno, vamos a hablar, lo vamos a hablar, no sé. ¿Y él viene? No sé si viene, si la llamé yo a la mamá. La llamé yo, pero yo me tomé... Hola, la whatsappé yo. Hola. ¿Qué va a venir a controlar? Le dije, ¿qué haces bombona? Le digo, es un término muy mío. Y él me dijo, ¿qué haces bombón? Bien, los dos ya, somos dos bombones. Entonces dije, vení... A todo el mundo le decís bombón, Marce, ¿eh? Sí. No me gusta. No, claro. No me gusta. Sí, pero este es un bombón relleno, tu mamá. No, mamá. Mirá que bono. Esa es otra cosa, ¿eh? No, no, no. Bueno. Marce. Gracias por ver el video.